Familia, Santi se ha llevado a mi hija, y lo voy a encontrar, pero hoy tengo que publicar, así que voy a meter mis manos en el cofre de los pedidos secretos, para que ustedes se diviertan, no los voy a defraudar, y en estos días voy a encontrar a Vale, lo prometo. ¡Suscríbete al canal! Intensivo de ejercicio por 24 horas, pero no estoy solo, traje a mi asistonto 19 likes, Jir, tu asistente personal, el que te va a poner mamadísimo en menos de 24 horas, ¿qué esperas para suscribirte a este increíble plan? ¡El costo solo es de un like! ¿Qué esperas? No dejes pasar esta oferta, números en pantalla, sí señores. ¿Alguien está muy gorda? No... ¡Yo quiero! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, Dios, mis ojos! ¡Este necesita un curso intensivo ya! ¡Primer paso! ¡Flexibilidad! Tratan de hacerlo a sus posibilidades, ya que nosotros somos profesionales y llevamos años entrenando. Sí, por eso es que lo hacemos tan bien. Pero esto está muy fácil. Hasta lo puedo hacer con el otro pie. ¡Es pan, Dios mío! Solo es cuestión de flexibilidad. ¡Mira, hasta puedo poner mis palmas! ¡Delicioso, pollito! Esto no lo podemos permitir, Ronald. ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Es de comienzo! ¡No te daño, amigo! ¡Eso, mi achatada! ¡Eso, mi achatada! ¡No! ¡No pasó! ¡Eso te daño, amigo! ¡Segundo! ¡Levantamiento de pesas! ¡Esos son más de 100 kilos! ¡Vamos, gordito! ¡Tú puedes! ¡Cajado, hay que te rechacen! ¡Levanta eso! ¡Si no levantas eso, nunca vas a poder levantar tu espima! ¿Qué pasa? ¿Quieres seguir así de gordo? ¡Mis brazos! ¡Ya me duele! ¡Consiste en la técnica, fuerza y respiración! ¡Respiras! ¡Inclinas! ¡V! ¡Y vuelves y haces lo mismo! ¡No es tan difícil! ¡Vamos! ¡Vuelves! ¿Qué pasa? ¡Cobarde! ¡No puedo! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Nosotros podemos quitarle peso, le quitamos y empiezas con la barra ¡Sí! ¡Eso es mucho peso! ¡Concentra tu fuerza en el abdomen cada vez que vayas a subir, ¿de acuerdo? ¡Bueno! ¡Vale! ¡Espero que no se lastime! ¡Una! ¡Dos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esperate! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Eso no pesa nada! ¡Es que son muy flojos! ¡Ese bigote le da poderes! ¡Ay! ¡Muestra tu bigote a la cámara! ¡Muestra tu bigote! ¡Sí! ¡Muéstrale! ¡Al mundo que tienes bigote, Luna! ¡Eres un niño! ¡En el interior! Ya no eres Luna, ahora eres el Sol ¡Eres Luno! ¡El poderoso Luno! Bueno, vamos al siguiente retorno de vergüenza ¡Panda a tu hija, hermano! ¡Turno de Vale! ¡No te preocupes si no puedes! ¡Luna casi se desmaya y no lo logró! ¡Dale! ¡Fuerza! ¡Sulo! ¡Centrala! ¡No te preocupes en el abdomen! ¡Hija de un campeón! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre! ¡Recórcholes! ¡La tercera prueba es! Resistencia Estoy cansado Resistencia 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 Bien Tu no estabas acá hace unos momentos Acabo de llegar Resistencia Resistencia Yo no quiero hacer eso Resistencia Estoy perdido, mentira Resistencia Iniciamos en 3, 2, 1 Arriba Tiene que durar por lo menos un minuto Vamos a ver cuánto duro Resistencia Resistencia Estás haciendo fuerza, eso no es resistencia Resistencia No seas imbécil, te dije que te colgaras No quisieras eso Es una pena que utilices ese número No siento Vete de acá Vete, vete Señor Mortadela Está descalificado 3, 2, 1 Iniciamos Vamos a ver cuánto dura, dura y colgada Es muy flexible Es muy delgada Pero Está un poco agresivo Está un poco agresivo ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Oye Perdiste Te dejó la gata, voy a pegar esa a ti 22 segundos Le ganó al señor Mortadela Muy bien ¿Qué pasa señor bigote? Que no me diga bigote Así que no se está agresiva Desviélteme Pienes que te atiendan ¿O qué ya veo? No, no, no No, no, no También se va a encarar en mi casa ¡Aa, aa, aa, aa! ¡Oye! ¡Señor bigote! 3, 2, 1 Inicia el tiempo Vamos a ver como le va Al espagueti humano Pero tu hija no tenia lesionado un codo? Y tengo morado el brazo Oh por dios Te estas convirtiendo en Hulk Eso es parte de este entrenamiento Siiii Te vas a caer ya Si imagen ya Uy ah ya listo 28 segundos y Hulk Lleva a la delantera Siiii Siiii Ahora es turno de Princesa Male Y esa que se hizo? Donde se metio esa niña? Donde esta? No se Hace un momento estaba aca Niña Donde estas? Como pasa? Espera Esta ya? Hemos llegado al final de este curso intensivo Y vamos a ver como resultaron nuestros integrantes Termine casi con los dos brazos rotos Viene a ganar autoestima Y la termine perdiendo No me gusta que me digan bigotes Me sentimos mucho señor bigotes Pero esto es para fortalecer Tu personalidad Tu carácter Si o no mortadelas? Si o no señor bigotes? Si o no espagueti? Asi Es Hulk Si estas interesado No olvides en escribirnos O en contactarnos con los números Que estas viendo en pantalla Por este mes tenemos una gran promoción Pagas un paquete de 5 personas Y entrenas solamente una Por el precio de 5 Solo por este mes Asi que no te lo puedes perder No olvides dejar tu like También suscribirse Activar la campanita Y consignarnos tambien A esta cuenta bancaria Que estan viendo en pantalla Uno Dos Que pasa mortadelas? Vamos! Aún falta mucho Todavia no tenemos el cuerpo deseado Vida Si Ya Una En Un Un Kun En Una imm